Un cadáver en esa bolsa tan pequeña Lo van a tener aquí No hay que detenerlos ahora Aquí los queríamos encontrar En la escena del crimen Matamos un hamster Aquí está Algo tieso Bajamos algo, se me ocurre una grandiosa idea Necesita un poco de calor Es bastante No Se está moviendo Es imposible que haya sobrevivido Está vivo Hola calmitos y calmitas Ha pasado un minadrúa Y es que una rata Ha sobrevivido Ey, no es una rata Es un hamster Lo mismo, pero más barato ¿Un hamster? Pero es demasiado diminuto Eso, miren, es un ratoncito No, en serio La re coñ** de tu madre Te hace hijo de Ramin Y la coñ** de tu coñ** madre No, es un ratoncito Es un hamster ruso miniatura ¿Qué? ¿Ruso miniatura? ¿Tenemos aquí a un ruso? No, es una roedora Sí, ah bueno Muy chiquitita Ay, qué ternura Miren eso Me gusta muchísimo su pelaje Miren Sus tonalidades son hermosas Y esa rata ¿Qué? Es un hamster Un hamster ruso miniatura Rata rusa miniatura Creo que esa cosa necesita Una madre Es un spider-man Se está haciendo Ayuda Hay que cuidarla Hay que cuidarla Necesita una madre Se va a automatar esa rata Y ustedes automáticamente Van a reprobar la materia Hasta el momento La están aprobando Pero si sigue así Creyéndose Spider-man Morió Va a estar Del otro lado Miren eso Tan bonita A ver, a ver, a ver Si tan madres son Entonces díganme ¿Qué come el hamster? ¿Qué come el hamster? ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come? Picadura de la cobra gay Esa rata Se murió Ya los está moviendo Ahí está Y ahí está Eso es como un cacahuate Ronald Soy un cacahuate Ustedes no pueden cuidar Esa rata come obviamente gatos Es obvio Porque gatos ¿El hamster comiendo gatos? Si un gato se come un ratón Un ratón se come un gasto No puedo argumentar nada Ante esa lógica Lo que sucede Es que Ella puede comer Una hamburguesa Gigante Una crispy onion barbecue Con mucho queso cheddar Con salsa de tomate Y con el combo agrandado En papas En gaseosas ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás jugando? La rata ¡Ustedes! ¿Se están robando la rata? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Aya, Juan! ¡Rómalte, gordo! ¡Se están robando el hamster! ¡Vamos, por acá! ¡Ya se nueve! ¡Ronald! ¡Es una orden! ¡Yo los trajo! ¡Esta entera, gafo! ¡Estúpida, mi pelo, idiota! De día soy una Pero de noche otra ¡Ven aquí! Un paso en falto Y lo lanzo al cielo ¡Ronald, piensa en el animal, por favor! ¡Ronald, ven! ¡Pensando en él! ¡¿Sabes qué?! ¡Por Dios! ¡Van a reprobar! ¡Atrapada! ¡El cáncer! ¡Ustedes son unas bestias! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ven para acá! ¡19! ¡Entrégamelo! ¡Ahora! ¡O si no, dejas de ser mi amigo! ¡Detente! ¡Entrégame el hamster! Tenemos que revisar si está bien ¡19! ¡Por favor! ¡Estás bien! ¡Ronald! ¡Corre! ¡Ronald! 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 ¡Te lo metiste a la boca! ¡Ronald! ¡Escúmpelo! ¡Ronald! ¡Te voy a... ¡Mi precioso! ¿Por qué tienes un hamster ahí? ¡Es una vida diminuta! ¡No sabemos si está herida! ¡Ya vieron lo que acabo de pasar! ¡Entrégamela! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Dámela! ¡Ahora! ¡Pon tu mano! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Con cuidado! ¿Dónde está? ¡Ronald! ¡Ronal! ¡Ya! ¡Exapareció! ¡Me la comí! ¡Está aquí mi barrigo! ¡Estás en serio, Roló! ¡No! ¡No me trapo! ¡No! ¡No me trapo! ¡Sácala por tu trasero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Todo el tiempo la tuve yo! ¡Y estuvo sana y salva! ¡Ay! ¡Qué vasca! ¡Qué? ¡No que me duele! ¡Ya va a salir! ¡Se está intentando salir! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ayúdenme, Jesus! ¡Ya dámela! ¡Afortunadamente está bien! ¡No sé cómo sobrevivió a eso! ¡Ustedes son las personas más irresponsables! Y menos sensibles que conozco ¿Cómo pudieron hacerles daño? Lo que pasa, sucede y acontece Es que necesito una madre que lo cuide No dos niños Dos personas tan maduras Y responsables como ustedes No ¡Aaah! ¿Dos personas tan maduras Están responsables como ustedes? ¡Niño! ¡Ya! 30 segundos Con el hamster Y casi muere ¡No! ¡No muere! ¡No muere! Yo creo que ese hamster con ustedes No va a sobrevivir Ni siquiera Dos minutos ¡Claro que sí! ¡Yo soy una buena madre! ¿Me lo dejas tener a mí? No, no, no Tenemos que hacerle un examen Examinar que esté bien ¡Un exorcismo! ¿Por qué esa cosa Me mordió cinco veces Mientras que estuvo en mi mano A ver ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién es como me volvió el de hoy? No solo a este Este también me lo mordió Tráiganle una falda a la niña Eso no importa Sí, tú de ellas irá Vacunarte Y nosotros Vamos a que le realicen Un examen al hamster No sabemos si es pronto Este por dentro mal Ay Dios Vamos No necesito ir ¿Qué vas a hacer? ¡Eso! ¡Antirábico! Es para los animales 19 19 Deberías dejar de tomar eso ¿Sí? ¿Tú? ¿De qué? ¿Tú no estabas vestida de mujer? Yo acabé de llegar ¡Eso, Tilly! ¿Quién es eso? ¡Volver! ¡Juro que volveré! ¡Soy una rata! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! Estoy demasiado confundido Si Ronald está acá Entonces, ¿Quién es esa? Ay, se me va a hacer muy parecida Pues es que es idéntica a ti, Ronald No manches, amigo ¿Cómo van a ser las mismas? ¡Es mi hermana perdida! ¿Qué? ¿Y tú cómo que es? ¿De cuándo tienes hermanas? ¿Y yo qué voy a saber? Pues no la ves Sí, tan perdida Porque ella apareció Y déjame decirte Bien horrible que es ¡Cállate! Es mi hermana ¡Respeta! Chicos, llegamos aquí Llego a la casa Y esto está tirado por todo lado ¿Dónde está el hámster? Pues Ronald y 19 Corrieron por toda la casa Con la jaula Y la dejaron caer De milagro estadio ¿Por qué no lo sospechaba Desde un principio? Todo lo malo que pasa en esta casa Es por culpa de ustedes dos El hámster estaba adentro Y no sabemos si se encuentra ¿Quién hizo eso? Yo acabo de llegar Recién llego Y me doy cuenta Que la jaula está destruida Eh... Creo que no te has dado cuenta Que aún tienes La ropa Es que están a la moda Y me la presto a mi hermana El hecho de que te hayas quitado Pues el traje No significa que eres otra persona Mentiroso Mentira ¿Ahora qué? ¿Me vas a decir Que va a aparecer Otra igual que tú? ¿Al otro lado? Ay, mírala Ahí está Saluda, hermana Hola, hermano Te quedó muy bien mi pata No puedo creer Pero debería devolver Me la necesito Son una basura Unas ratas Adiós Ey, ey ¿Qué? Ven, les dije Tengo una hermana Ay, papá París, parís Mira, parís Del delante ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? Pues eso ¿Qué? Pues tú Lo quisiste aparecer allá Vestida de mujer Pues que no es mujer No me vestida de mujer Es mi hermana Vaya Eso explica muchas cosas ¿Y qué? ¿Y ahora vas a decir Que acá todos tenemos hermanas? Sí La que está ahí en el balcón Nuestra hermana Mira, está saludando ¿Cómo? Ay ¿Qué? 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 ¿Eres mi hermana? ¿Qué? ¿Qué? Estoy en shock La verdad no sabía Que tenía una hermana Tan fea Las cosas están Demasiadas locas Aquí en la casa ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué aparezco? ¿Cómo un hermana? Creo que deberíamos Llevar al veterinario El impacto fue muy fuerte Y no sabemos Si puede ser reventada Por dentro ¿Qué impacto? ¿Cómo así? ¡Impactados! ¡Impactados todos! Que Ronald y 19 Dejaron caer la jaula ¡Nuestras hermanas! Hermanas, amigo Nuestras hermanas No yo Ya no Esperen Si vamos a ir al veterinario Pero antes Vamos a solucionar esto Desde la raíz ¡Ay, no! ¡Qué cochino, Leo! No, no No, voy a hacer Lo que sus papás Nunca hicieron ¡Leo! ¡Leo! Vamos subiendo Al auto Vamos No soporto mucho más ¡Déjeme, señor! 346 minutos más tarde Mira, lo que sucede Es que estaban manipulando El hamster Y al parecer La persona que lo agarró No tenía mucha experiencia Y lo dejó caer De aproximadamente Un metro y medio O más Se escuchó un ruido fuerte Y se ha estado comportando Bastante extraño Ok, vamos a revisarla Es que tenemos miedo Es un poco timida Además que el golpe sonó bastante duro Según lo que me contaron Porque yo no estaba Correcto, sí Pues ella cayó bastante alto Y la verdad Pues salieron corriendo con ella Pero pues la verdad No sé qué le habrá pasado Está muy esquiva Ok, esta esquiva De actividad está bastante bien Pero lamentablemente Debe llegar a tener facturas ¿Facturas? ¿Y de qué podría tener facturas? Puede ser probablemente Una cocina ¿Facturas? 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 Gracias.